Volver a la paz Sin color en banderas, sin color en la piel Solo existe el color de cada amanecer Sin amores prohibidos, sin discriminación Sin pensar en prejuicios, escuchando al corazón Podemos hacerlo, podemos lograrlo Juntos como hermanos, este mundo va a cambiar Podemos hacerlo, podemos lograrlo Juntos como hermanos, este mundo va a cambiar No es imposible, usando el corazón Antes que la razón Podemos hacerlo, podemos lograrlo Juntos como hermanos, este mundo va a cambiar Podemos hacerlo